Hola chicos y chicas, vamos a explicar un trabajo que hemos hecho en la clase de cuarta. En ciencias naturales que está relacionado con la densidad. Y antes de empezar el trabajo, ¿qué es la densidad? La densidad es una propiedad de la materia que relaciona la masa de un cuerpo con su volumen. Ahora vamos a empezar. Primero echamos la miel, luego el agua, luego el aceite. Vamos a empezar. Venga chicos, lo vais haciendo. Vamos a hacer un nuevo el vaso y vaso. Venga, seguidamente, después de la miel, ¿qué hacemos? Y ahora también echamos el agua. Y después el aceite. Y después removemos. Muy bien. Muy bien. Y así vamos a observar como el aceite, como tiene más densidad, sube para arriba y como el agua tiene menos densidad, pues se queda nuevo. Y se mezcla, ¿verdad? Sí. El resultado final, chicos. Gracias. Este, este, este. Este ya está. Muy bien, pues chicos, muchas gracias, pues, por vuestra explicación. Gracias. Gracias. Gracias.